¡Vivo la ciudad! El paseíto que cada noche nos damos. Te tomamos de la mano y te invitamos a pasear. Mirá que linda noche que tenemos hoy. Estamos en el lugar donde está ensayando Maroma. Un grupo que ya forma parte de la idiosincrasia de la ciudad. Saludamos a Julio Escudero, que es director de Maroma. A ver si estás por ahí. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, un gusto saludarte, Julio. Cerrando el año. Cerrando el año, sí. Acá ensayando con uno de los talleres para el 14 ya hacer la muestra de cierre y descansar un poco. Julio, contanos una historia riquísima la que tienen. Particular, por cierto, en 1997 comenzaron a fusionar un poquito las actividades circenses con la percusión. Sí, arrancamos. Primero éramos cuatro percusionistas y cuatro artistas de circo. Y de ahí empezamos a hacer distintos proyectos. Después hicimos un ensamble de percusión más académica, sin circo. Trabajamos con teatro, con grupos de danza, hasta que surgió la idea de armar una batucada donde pudiera tocar mucha gente. Y bueno, llegamos a tener una agrupación de más de 100 personas. Y después, a partir de ahí, tuvimos la idea de hacer una asociación civil, que es hace un par de años que está. Y ahora, en este momento, hace un par de años que tenemos talleres diseñados por años. Y bueno, este que estamos acá con los chicos, es el taller 1 de Samba Reggae. Bueno, y Julio, es muy particular lo de la gente que va, que se acerca, porque son profesionales, que tienen a lo mejor actividades muy diversas y muy distanciadas de lo artístico. Sin embargo, se atreven y, bueno, la pasan bárbaro. Sí, 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 sí. La idea es que el instrumento de percusión es de un muy fácil acceso. Obviamente, cada uno después se pone los límites a donde quiere llegar. Acá, por lo menos, la pretensión es practicar este estilo musical, en el cual, como particularidad, tiene que el mismo músico es el que baila. Entonces, eso lleva a una conexión distinta con el tambor. Y, bueno, por lo menos la pasan bien. Sí, se nota que la pasan bien. Bueno, han recorrido un montón de lugares. Y hablar de la provincia de Córdoba, pero también han recorrido el país. Y sé, porque me han contado, que son una referencia particular a nivel nacional, ¿no? La referencia es porque, en realidad, somos uno de los grupos más antiguos del país. Ya tenemos como 22 años, algo así. Entonces, pudimos tocar en el festival de percusión de Tagnópolis, en el primer festival de Morón, en el primer festival de Rosario, San Luis. Entonces, es como que, después de tantos años, nos conocen. Y la referencia es, más que nada, a la permanencia, en la construcción de esto, de la asociación civil, de una escuela. Y, bueno, eso. Excelente, Julio, excelente. Bueno, la verdad, queríamos estar porque son parte de la originalidad artística de Río Cuarto, porque están haciendo una trayectoria enorme. Contame, para la gente que quiera sumarse, ¿cómo puede hacerlo? Ya este año o el año que viene. Mira, ahora nosotros, en diciembre, ahora el 14, estamos cerrando. Enero descansamos. El primer día de febrero ya nos volvemos a juntar con los profes y todos los que organizamos. Y en los primeros 15 días planificamos lo que es el nuevo año. Y a partir del 15 de febrero ya nos pueden buscar por las redes, que no son precisamente lo que yo manejo. Y ahí ya está toda la información de los talleres, al nivel 1, 2, 3. Y, bueno, eso. Pero eso es lo que se trata, pasarla bien y tocarla un poco. Excelente. Bueno, nos encantó darnos una vuelta por ahí. Gracias, Julio, por todos los datos y por el trabajo enorme que realizás por la cultura de la ciudad. ¿Te parece que nos vayamos con un poquito de música, que cerremos este móvil? Dale, bueno, muy agradecido a nosotros de que se lleguen hasta acá, hasta el galponcito. Ha sido un placer, un abrazo, Julio. Dale, otro. Nos vemos. ¿Tocamos algo? ¿En la lengua? Sí. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. ¡Tres, cuatro! ¡A la lengua! ¡Gracias! ¡Gracias!